Tiago Medina es uno de los concursantes de Gran Hermano que rápidamente logró conseguirse un lugar en el corazón de los espectadores. Es que es joven de contó que perdió a su madre cuando era muy chico y desde entonces, para ayudar a su familia, tuvo que salir a trabajar. No obstante, así como el ascenso a la gloria puede ser rápido, igual puede ser la cancelación. Sobre todo porque desde hace unos días las actitudes de Tiago están llamando la atención de los espectadores, generando rechazo en las redes sociales. Sucede que, hace unos días, el participante de la matanza ingresó al cuarto de varones y, al ver a Agustín dormido, se metió en su cama, lo abrazó por detrás y le hizo algunas caricias, todo sin consentimiento. Si bien esto generó un fuerte repudio en Twitter, desde la producción de Gran Hermano no tomaron cartas en el asunto. Sobre este hecho habló Tomás Holder en televisión y en su cuenta de Instagram. El ex-participante de Gran Hermano fue cuestionado por su homofobia y racismo en la casa, lo cual le valió convertirse en el primer eliminado del reality. Teniendo eso en mente, Holder señaló que, la gente está enojada con un estereotipo de persona como él, porque Tiago hace chistes homofóbicos y tiene actitudes reprochables pero no recibe el castigo del público como él. Luego, en su cuenta de Instagram compartió algunas capturas de pantallas de tweets con los que él coincide. Imagínate si esa broma la hacía Holder. Lo estarían quemando vivo en la Plaza de Mayo. Basta de la doble moral y del enos cae bien o enos cae mal según quien lo haga. Basta de hipocresía, loco.